ella supuestamente este producto tiene buenas reseñas en amazon así que lo vamos a probar hoy aquí lo que ve es lo que hay y y bueno ya lo sacamos del empaque también llegó en esta bolsita super linda y trae unos ganchitos pasadores liga colitas como usted le llame vamos a quitar esta malla protectora para que no pierda la forma gusta eso que tiene el ajustador y tiene aquí un gancho un pasador y todo qué y bueno recogimos nuestro cabello y miren qué linda peluca es increíble cuánto cabello hay aquí y la pueden utilizar de lado me gustó demasiado se mira muy natural muy hermoso muy elegante y pues te saca de una